La noche nos enteramos, eso de las 11 de la noche, informados oportunamente por una transmisión en vivo a través de Facebook realizado por La Bandera, un medio de comunicación que circula en los municipios del sur del estado y que es realmente el medio informativo más importante de la zona. Este video de Alejandro Chávez, el reportero de La Bandera, nos trajo la noticia trágica de la muerte de seis personas, un atentado que resultó en una ejecución masiva en la comunidad Tinaja de Pastores del municipio de Yuriria. Segunda ocasión en estos días, de mediados del año, de que ocurren ejecuciones de este tipo que llegan al nivel de ser consideradas masivas. La anterior ocurrió en Apaseo del Alto, en un centro de diversiones. Nos parece importante tener los detalles de primera mano. Alejandro se encuentra en el teléfono y le agradezco mucho que acepte esta charla con nosotros para tener más información para el auditorio de Revista de la UNA. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. Bueno, pues fuiste de los primeros en llegar ahí a la escena de este crimen múltiple. Fui, inclusive fui el único que estuvo ahí en la escena. Y además es una oportunísima transmisión en vivo. ¿Dónde se encuentra esta comunidad Tinaja de Pastores? ¿Qué tan retirada está de la ciudad? Se encuentra a 10 kilómetros de la cabecera municipal, lo que viene siendo rumbo a Salvatierra. Correcto. No es hacia el sur, no es hacia Michoacán, es más bien hacia... No, no, no es al sur. Es una comunidad bien comunicada, Alejandro. Sí, está muy comunicada, está cerquita aquí de la cabecera municipal. ¿Cómo te enteras tú de que estaba ocurriendo esto? Nosotros tenemos contactos a través de la misma página, a través de la página de Facebook y ellos nos mandan la información de lo que sucede y fue que tuvimos ese mensaje. Tú llegas cuando ya, bueno, los hechos se habían consumado, pero acababan de pasar. La policía estaba apenas interviniendo la zona. Sí, nosotros tuvimos contactos porque llegaron ambulancias de protección civil al lugar y la gente vio todo esto y nos mandó los mensajes, lo cual estoy yo a escasos 10 minutos de este lugar. Fue que arribé rápido a la escena. Y pues cuando llegamos vimos a la gente muy atemorizada. ¿Cuántos habitantes tiene la comunidad Tinaja? Este, tiene como aproximadamente unos 3.500 habitantes. Es una comunidad grande en la zona. ¿Y esto ocurrió en la zona céntrica de la comunidad? Fue en plena zona céntrica de la comunidad, a unos escasos metros de la que es el jardín. ¿10 de la noche aproximadamente, un poco antes, Alejandro? Este, no, el hecho empezó desde las 8 y media de la noche. ¿Qué te relataban las personas que fueron testigos o que escucharon los disparos? Estaban en pánico, inclusive muchos tardaron casi en la hora de salir. Cuando llegamos nosotros, estaba totalmente solo porque estaban atemorizados. Nos comentaban unos testigos que llegaron tres camionetas al lugar, bloqueando dos, bloquearon la calle, una se puso en el centro del jardín haciendo disparos. O sea, con total ostentación de fuerza, ¿tres camionetas con personas armadas a bordo de ellas? Sí, eran tres camionetas con las personas armadas. ¿Se tiene idea de cuántas personas armadas iban en estos tres vehículos? Sí, estos vehículos y una de las camionetas se puso en el centro para realizar disparos para intimidar a la gente y que no saliera. ¿Disparos al aire? Disparos al aire, mientras que los demás estuvieron ejecutando a las seis personas, inclusive también hubo un perro que fue ejecutado también. ¿Quiénes eran estas seis personas, Alejandro? Tenemos ahorita hasta el momento, son reconocidas, son dos de aquí del municipio, aquí de la cabecera municipal de Yuridia, y según va descorriendo el tiempo, son tres de otra comunidad que se llama Casacuara. Oye, ¿estas personas no vivían ahí? ¿Estaban reunidas ahí? Estaban reunidas, solo una vez vivía ahí, una persona vivía ahí y las demás estaban reunidas ahí. ¿De los seis todos son hombres o hay mujeres también? No, todos son hombres, incluso hay un joven de 18 años. Bueno, pero ¿no se sabe qué estaban haciendo? ¿Si estaban tomando? ¿Si estaban solamente reunidos? Algunas fotos que tenemos nosotros ahí en esa casa eran de narcomenudistas, porque las fotos que nosotros íbamos a obtener, ahí se ve claramente la droga que está en una cama. O sea, ¿eran narcomenudistas y probablemente se estaban surtiendo? Sí, nos imaginamos que estaban surtiendo y fue ahí cuando llegaron, porque fueron tres, incluso fueron tres ejecutados dentro del inmueble y tres ya en lo que viene siendo la calle. ¿Esto lo ha comprobado ya la autoridad ministerial? ¿Que si estas personas tenían algún tipo de antecedentes a los que ya se identificaron, Alejandro? Sí, todavía no han mandado ningún informe ni se ha dado informes de nada, me imagino, porque están ocupados, porque hace un momento que hubo otros también, otros cuatro más. ¿Con qué impresión te quedas tú? No son hechos que en Yuriria, digo, no se han escapado a la ola de violencia, pero un hecho de esta magnitud no lo recuerdo, a menos que me equivoque, Alejandro. No, no se había vivido ese tipo. Pero ya todo esto comenzó desde hace unos meses, personalmente el mes, lo del OXO, que también fueron una tienda de otros servicios donde también asesinaron a dos personas, que también fueron tres vehículos los que llegaron. O sea, fue un grupo numeroso el de los atacantes. Sí, son numerosos y al ver este tipo de ataques es de que ya vemos que Yuriria es un problema y que ya va creciendo este problema más grande cada vez. Y pues ahora lo vivimos el día de ayer, con esta, podemos decir, masacre. Llegó la Policía Municipal, pero también la Secretaría de Seguridad y las autoridades ministeriales al lugar. Sí, llegaron, Policía Ministerial, ahí llegaron al lugar. Estuvieron coordinados, incluso estuvieron movilizando la mayoría de las patrullas de aquí del municipio, rondando lo que es la comunidad, ya que decían la gente que por ahí habían salido los vehículos todavía disparando. Alejandro, ¿cómo son las reacciones? Una vez que ya han pasado algunas horas, por ejemplo, en el municipio, ¿se tiene algún punto de vista sobre esto? Sí, claro, la gente ya está comentando, está temorizada, que realmente antes Yuriria era un pueblo calmado, un pueblo que se podía salir a las 12 o una, cualquier hora, sin que nadie molestara. Y este cambio repentino, pues es algo de pensar y algo que intimida a la gente. Y esto, la gente es lo que está preocupada por todo lo que está sucediendo, toda esta inseguridad. Y ahora ya aumentar a seis en un ataque de gestos, pues ya es defensarse. ¿Tú no has regresado a la comunidad de Tinaje de Pastores el día de hoy? El día de hoy no, porque acabo de llegar de otra comunidad de Salvatierra, de Cupareo, donde también hay cuatro... Bueno, platícanos de ese hecho también, Alejandro, aprovechando. ¿Cupareo también está entre Celaya y Salvatierra? Sí, Cupareo está entre Salvatierra y Yuriria. Salvatierra y Yuriria, perdón, sí. ¿Qué tan lejos de Tinaje de Pastores? De Tinaje de Pastores está escasos 15 minutos. ¿Puede ser que estén ligados ambos hechos? Según elementos federales, sí hay posibilidades de que esté ligado a lo mismo, porque fue al caso el mismo horario, según los cuerpos, como se lo presentan. ¿Y quiénes son los cuatro asesinados en Cupareo? Hasta el momento todavía no tenemos, como es reciente la información, no tenemos información de quiénes son los... O sea, aunque una comunidad es de Salvatierra y la otra es de Yuriria, realmente están cerca, 15 minutos de distancia aproximadamente. Sí, y calculando, viendo las fechas, los horarios, puede ser que esté vinculado, y eso es para apretarse ya de, vienen siendo casi 10 ejecuciones en tan solo un día. ¿10 ejecuciones en una noche? En una sola noche. Las camionetas, los tres vehículos que se vieron en Tinaje de Pastores, ¿nadie identificó algo parecido en Cupareo? Este, no en Cupareo, es que Cupareo fue lo que es en una de las, ya la salida de la comunidad. Y parece que más tarde, yo leía en las notas que de madrugada. Sí, fue más, este, pudo ser más en madrugada, como si tú eres de la orilla, y fueron a un lado de una escuela secundaria. Bueno, y eso es otra cosa, Alejandro, porque el hecho impactó también el horario de clases. Parece ser que tuvo que suspender las clases por este hecho, ¿no? Sí, se suspendieron las clases y tuvieron que retirar a... Los alumnos se retiraron desde el momento de que se dieron cuenta, y ya un poco más tardecillo empezaron a retirarse los maestros. A ver, ¿se dieron cuenta que estaban los cuerpos tirados? Porque el ataque había sido de madrugada, digo, a esa hora no están en clase, ¿no? O sea que algunos alumnos llegaron y se encontraron con el espectáculo de los cuerpos tirados ahí. Ajá, sí, se encontraron con el espectáculo ahí de los cuerpos tirados, y pues realmente esto fue... ¿Quién daría aviso de esto a las autoridades ministeriales? Me imagino que hubieran sido los mismos maestros. Bueno, vamos. Los cuerpos estaban, este... Los cuerpos estaban... Se llegaban a alcanzar a ver desde lo que era la puerta de la escuela. Estaban en el camino, o sea, se podían ver los cuerpos. O sea, esto podríamos estar hablando de personas que quizás hasta fueron levantadas en otro lado y ejecutadas ahí. Lo más probable es que sí, son personas que fueron levantadas. Inclusive, pues hay rumores aquí de que hay otras seis personas desaparecidas aquí en el municipio de Yuridia. En Yuridia. Porque, bueno, muchos son originales de Yuridia, ¿verdad? De los diez muertos que han aparecido. Sí, de los diez muertos, seis de ellos hasta el momento ya están confirmados que son de Yuridia. Pero los otros cuatro todavía no se confirman. Pero hay otras seis personas que están desaparecidas. ¿Esto está confirmado, Alejandro, que hay seis desaparecidos más? Sí, inclusive hay en Facebook hay unos que ya los están buscando. ¿Las familias han presentado algún tipo de denuncia? Sí, se han hecho denuncias ante el Ministerio Público. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esto. ¿Te parece que te molestamos un poco más tarde para ver si hay una ampliación de la información? Le pediría yo a Javier Bravo que estuviera en contacto contigo. Sí, claro. Te agradezco mucho que nos hayas tanto proporcionado tus imágenes, que las imágenes que estamos viendo son de la bandera, medio de comunicación. Bueno, ustedes están situados en Moroleón, ¿verdad? En Moroleón, sí, está en Nuriangato, estamos aquí, está en Nuriangato. En Nuriangato, pero cubren todos los municipios de la zona. Estamos ya cubriendo, sí, la mayor parte de estos municipios. Alejandro, muchas gracias, muy oportuno, tu reporte muy amplio y de primera mano. Buenas tardes, estamos en comunicación. Sí, buenas tardes.